...visios ha sido importante y que hay que ir, como dice el Cholo, pues prueba a prueba... ...y que mañana va a repetir la misma estrategia. Es que puede tener medalla las dos, ¿eh? Hugo está en un estado de forma tremendo, la de estilos es más difícil, pero... ...pero está ahí. Bueno, llegamos al relevo. César Castro, Maurice Berg, Mario Moyá y Miguel Durán. Estos son los señores. Hay que morir. Hay que morir en la orilla. Van a morir, eso lo tengo clarísimo, y esperemos que no mueran en la orilla, que lleguen a tierra. Aunque sea a la orilla, pero hay que morir. Bueno, pues ahí está Bélgica, uno de nuestros grandes objetivos. Hay que quedar por delante del equipo belga, que ahora mismo es cuarto por el ranking. Y aquí están los cuatro españoles, Maurice, César, Durán y Moyá. Va a abrir César, va a cerrar Durán. Sale Irlanda, que es el otro gran objetivo que tiene España, el tercer clasificado por ranking. Ese 7-12, 7 que hizo en la serie, es el equipo irlandés. Va en la calle 7, justo al otro lado de España. No va a ver a sus rivales, ni a Irlanda, ni a Bélgica. Pero ve a Suiza, que son estos, que es una liebre perfecta. O sea, la Suiza es un equipo de 7-11. Si están a un segundo, son 7-12. Y eso les puede valer los juegos. Un equipo que ya está clasificado, Francia, que no tenía la clasificación, pero que tiene ahora mismo el segundo mejor crono por ranking. Van a dar en la calle 6 y va a abrir Potan. Ha cambiado también Francia, esta mañana cerrado con Potan. Va a lanzar ahora el relevo el equipo francés-Italia. Aquí está saliendo Rusia, que van a dar en la calle 5. Va a abrir Maljutín y va a cerrar Bekovichev. Y los grandes favoritos, el equipo británico, el equipo que defiende el título. Va a abrir con Thomas Dean, la segunda la va a hacer Richard, James Guy y va a cerrar Duncan Scott. Equipo de lujo, el británico. El británico es clarísimo favorito. No lo va a tener fácil con los rusos. Pero vamos, es claro favorito. Lo único que le puede costar es que tanto Thomas Dean como Duncan Scott han nadado hoy. Entonces es eso el único problema que pueden tener, acusar ese cansancio. Pero vamos, Duncan Scott tampoco se asmera mucho en los estilos de ella meterse. Bueno, España ahora mismo se está del ranking. El objetivo es superar a Bélgica, mejorar ese 7-12-99 que hicieron los belgas en Guangzhou. Y para quedarnos tranquilos, pues superar el 7-12-7 que ha hecho la Series Irlanda. Y que ninguno de los dos lo mejore aquí. Está Ponti, el suizo, tirado en el suelo. Porque acá van a dar el 200 mariposa. Y eso nos puede venir bien, porque va en tercera aposta con Mario. Y lo va a acusar, porque ese no ha descansado nada. Y un 200 mariposa, un 200 libre seguido, es criminal. Por lo tanto, eso puede ser muy positivo para nuestros intereses. Pues España buscando esa clasificación para los Juegos Olímpicos. En esa calle 1 abriendo César Castro, que se ha quedado a una centésima esta mañana del récord de España suyo del 200. Va segundo, 24-7. Arriesga mucho César y tiene Djakovic en el suizo. Una liebre fabulosa justo a su lado. Pues ahí está nadando bien César, dándolo todo como lo ha hecho esta mañana. Tomás Dean mandando como era de esperar el británico en esa calle 4. Va bien César, vamos a ver, parcial, queremos un 52, corto César. A ver, que nos regala 52-0, va clavando los parciales. Esto le viene bien respirar a la derecha, porque el tercer parcial fue el que se le fue esta mañana. Y ahora mismo respira a la derecha y los ve a todos. Por lo tanto, dudo mucho que se le vaya ahora. Y en el último, pues simplemente aunque no vea a nadie, tiene que morir. Está nadando al lado de Antonio Djakovic, que está abriendo el relevo suizo. O va bien César, va bien, no pretendamos que César vaya primero. Maljutin también, ahí está. 1'19, 7'27, 7'7, bien César, ahora hay que morir. Hay que meter un 27-1, 27-2 y bajas de 1'47, que es tu objetivo individual. Vamos César, vamos, que tienes final. Ahí está peleando, peleando César. Tiene que rebajar su récord de España para dar opciones. Bravo César, bravo, bravo, bravísimo. 1'47, 1'1, récord de España, no se puede pedir más. Tremendo récord de España, el que acaba de rebajar, César. Si todos tenían que bajar dos, tres décimas para tener opciones, César ya ha hecho su trabajo. Enorme César Castro, ahora te toca Morís. Morís, ver, por favor, pégate a Alíez. Esto es un papelón para Morís, ¿eh? Es un papelón porque es un nadador que cierra muy bien. Pero tiene que tener una referencia para no irse en los primeros 150 metros. El suizo está bastante por delante. Pues han nadado muy bien, Morís, esta mañana. Vamos a ver si también repite. Pues ha pasado rápido, ¿eh? El mismo pase que César, 24-71. Tranquilo, Morís, que vas bien. No le pongas demasiada energía en este primer 50. 51-7. Demasiado rápido, Morís. Esperemos que sea porque tiene fuerza. Acaba de ser 27-0. Está arriesgando también, Morís. Pues España que marcha sexta. Irlanda y Bélgica detrás de España en séptima y octava posición. De momento le salen las cuentas, le salen las cosas a España. Vamos a ver lo que queda de relevo en las dos siguientes postas. Bravo, Morís, 1-19-88. Nos ha pasado Irlanda. Bueno, aquí la clave son los tiempos. Irlanda también tira los mejores al principio. Tiene que Morís, tiene que morir, Morís Berg. Y está sufriendo, esto no es positivo, pero lo está dando todo. Todo está metido en los pies y ojito, Gran Bretaña. Ya estamos muy centrado en España, pero Gran Bretaña está haciendo un relevo bastante regular. Y Rusia tiene una ventaja importante. James Guy va a tener que ha sacrificado James Guy al 200 mariposa por nada de esta prueba. 1-48-34 para Morís. Ha pasado demasiado rápido. Esperemos que no haya puesto demasiada carne al asador. Las tres décimas de César se le van a Morís. Mario, Moyá. Lo bueno de Mario es que va a coger a Ponti. Entonces, ahí tiene carrera a Mario y le vendrá bien ir remontando y viéndose que... Joder, ha salido muy rápido Mario. 24-5. Ojito a Inglaterra. Reino Unido, perdón. Oh, joder. Gran Bretaña. Está muy lejos de Rusia. Como que han hecho dos malas postas, tanto Thomas Dean como Matthew Richards. Pues ahí está peleando con el suizo, con Ponti Moya. Un asador muy, muy bravo. Ponti es absolutamente imposible que aguante. Es imposible. No puede aguantar después de unos centros mariposas. A Moyá le tiene que pasar por encima. 52-3. Ahora viene la fase en la que no hay que despistar. Se ha pasado más rápido que esta mañana, que ha sido 52-5. Y le ha costado acabar. A ver si el hecho de coger al suizo le da fuerza. Y James Guy va por el ruso. Pero no le está recortando mucho a Krasnik. Y está acusando, eh. Gran Bretaña a Thomas Dean, que es un hombre 1'44". Ha nadado al 100 libres. Ha hecho 1'46". Dos segundos le ha costado. Mario. Uf. Mario está... Le está costando mucho a Mario, eh. Por los parciales. Te digo, Julia, que ha puesto demasiado en el primer 100. Sigue Irlanda. Quinta por delante. Bélgica por detrás. No. Es muy difícil. Mario está... Está sufriendo lo indecible. Puede ser que ganemos a Bélgica e Irlanda. Pero los parciales se nos están yendo. 1'49'0 para Mario. Ha puesto demasiado en el primer 100. A ver si Durán es capaz de hacer 1'48'0 corto. Porque si no, lo tenemos imposible. Tiene que hacer Durán 1'48'0. Si no... Si no, estamos fuera de los juegos. Y va Dan Canescota por Bekoviyev. Tiene que remontar tres segundos. Que es prácticamente imposible. Pues ahí está... Sigue Bekoviyev. Sigue Rusia mandando en la final. Está Miguel Durán peleando España sexta. Irlanda por delante. Bélgica sigue por detrás. El objetivo de España es rebajar el 7'12'99' que tiene Bélgica. Muy difícil, Julia. Está tan lejos. Irlanda lo está haciendo muy bien, además. Es muy complicado. Bélgica acaba de adelantar a España. Miguel ha salido. Esta mañana ha costado acabar. Ha pasado 52'5'0. Entonces ha optado por la estrategia contraria. Que es salir muy conservador. Pero quizás demasiado conservador. 53'7'. Así que estamos... Estamos en serios problemas. Sí que es cierto que Miguel ahora está progresando bastante bien. Mientras tanto, Rusia con Bekoviyev está manteniendo a raya a Duncan Scott, que no le va a poder coger. Muy malas postas de los británicos en la primera y segunda posta. Va a ganar Rusia. Segunda va a ser y Gran Bretaña. Tercera va a ser Italia. Miguel Durán ha cambiado el ritmo. No, pero no le va a dar. Está acabando bien Miguel. Pero no va a ser suficiente. Se nos escapa el sueño de los Juegos, Julia. 7'13'49'. España se queda sin Juegos Olímpicos en el relevo. Pues aquí lo dejamos. Mañana volvemos a las 10 de la mañana con más natación. Hasta entonces. Adiós.